Se me acerca una lady chiquita, espejo de un estanque ya helado Trae sus dulces ojos verdes y cambia mi idea sobre el sexo Viejas sombras, cielos negros en la mente empañada Planta, forma, espacio, tiempo, confusión que es transparente Aún no veo lo suficiente, pero espero ciegamente Que algo aquí mejore, somos solo jugadores Se me acerca una lady chiquita Espejo de un estanque ya completamente helado Trae sus dulcísimos ojos verdes y cambia mi idea sobre el sexo Viejas sombras, cielos negros en la mente empañada Planta, forma, espacio, tiempo, confusión que es transparente Aún no veo lo suficiente, pero espero ciegamente Que algo aquí mejore, somos solo jugadores Viejas sombras, cielos negros en la mente empañada Viejas sombras, cielos negros en la mente empañada En la mente empañada Planta, forma, espacio, tiempo, confusión que es transparente Aún no veo lo suficiente, pero espero ciegamente Que algo aquí mejore, somos solo jugadores No veo lo suficiente, pero espero ciegamente